Hola, hola, saludos a todos desde el famoso puente de San Francisco. A ellos un día lluvioso y hasta ahora hay un pescado de silla. Y también del otro lado tenemos la ciudad. La ciudad se ve bastante linda, aunque tal vez en la cámara no se alcanza a apreciar. Y bueno, pues aquí estamos en San Francisco, California. El 4 de noviembre del 2017. Y bueno, gracias a Dios por que nos trajo hasta acá. También ha sido algo muy padre el estar aquí. En el poder conocer este famoso puente que se ve mucho en la televisión, en los medios de comunicación. Y tiene mucha historia, muchísima historia. Leí en internet y bueno, así, el puente de aquí de San Francisco.